Curiosidades acerca del ajedrez. Atención nuestros oyentes ajedrecistas. Qué tema, ¿eh? Y nos llaman muchos jugadores de ajedrez que quieren no conocer estas curiosidades, que seguramente ya las conocen, sino que las ladremos por radio para que la gente se haga cargo de ellas. Bien. No hay ninguna certeza histórica que permita precisar el origen del ajedrez, Rolón. Algunos lo atribuyen a los caldeos, otros a los persas, algunos a los etruscos, pero la mayoría adjudica la invención a los egipcios y a los hindúes, al mismo tiempo, calculo. Parece que el ajedrez podría ser de origen sánscrito. El nombre originario, que como sabemos es chaturanga, proviene del sánscrito. El verdadero nombre del ajedrez es chaturanga. En sánscrito, cuando alguien quiere jugar al ajedrez, dice, voy a jugar al chaturanga. Ah, a mí me parece otra cosa, mucho más atrayente que el ajedrez. La verdad que sí. Pero bueno. Parece que este juego se jugaba al principio de A4. A mí me dice. Era aquel ajedrez de la India, ¿no? El chaturanga se jugaba de A4. Los compañeros discutían sus estrategias al oído, ¿no? Imagínense. A veces levantaban una especie de cortina, un velo delante, entre los adversarios, para poder discutir las jugadas con privacidad. Se sabe, entre otras cosas, que el ajedrez tuvo desde hace muchísimo tiempo versiones diferentes de los distintos pueblos. Contemos cuáles eran las características diferenciales, diferenciales y quizá graciosas de juego en la China, por ejemplo. El ajedrez chino tuvo sus orígenes allá por el 500 a.C., año en que había sido llevado el juego a la corte del emperador Wenti. El tablero chino era igual que el que conocemos, pero estaba dividido en dos mitades de 32 casillas cada una, y estas mitades estaban separadas por el dibujo de un río o una trinchera llamada Wang O, o O-Haki. En el centro de las dos filas iniciales había un enclave de cuatro casillas llamado la Ciudadela. Las piezas chicas eran pequeños discos donde se pintaba el nombre de cada una. Nada de escultura, sino más bien pintura. Eran de color rojo o blanco, es decir, era cualquier otro juego. El estanciero. Bueno. Las piezas representaban al rey Chong. A las dos princesas, su... Bueno, ¿para qué vamos a traducir al chino si todos conocen, no? Elefantes, caballos, carros, tiracuetes. ¿Tiracuetes? Había piezas que eran tiracuetes. Había reina, como en los ejércitos chinos, había tipos que tiraban cuetes. Una pieza del ajedrez chino se llama pa'ov, que es en chino tiracuetes. Cuando a usted le dice un chino pa'ov, enseguida él interpreta que usted le está diciendo tiracuetes y le dice cosas tales como yo como el chino... argentino. Cuando alguien tira un cuete en China todos le dicen pa'ov, pa'ov, pa'ov. Y están también los peones en el ajedrez chino que llaman ping. Ajá. Los elefantes de la China, me refiero a los del ajedrez, ajá, no podían atravesar el río o trinchera que dividía el tablero, ya que aquellos efímeros e imaginarios puentes vía Sábato que utilizaban los carros y también desde luego los peones se hundían al paso de los elefantes. Así que las piezas llamadas elefantes, que son los alfiles después de todo, permanecían siempre a la defensiva o no pasaban nunca a la mitad de la cancha. Se cuenta que el ajedrez chino lo invitó... lo inventó. No, bueno, puede haber. Alguien puede. Alguien vive. El ajedrez chino sigamos adelante. Lo invitó, la sociedad de ajedrez china, lo invitó Antonio Carrizo a dar una conferencia. Pero al margen de esto... Sí. Sin comentar en la cara. Se sabe que el ajedrez chino fue inventado por un jefe militar para reanimar el valor de sus subordinados, quienes parece abatidos por un invierno riguroso y por la falta de sus mujeres tras una dura campaña pedían que se les dejase regresar a sus casas. Este general, en lugar de hacerlos regresar, inventó el ajedrez. Y el juego levantó los ánimos de caídos y mantuvo a los soldados en sus puestos, cosa que ya habrá conjeturado todo aquel que tiene experiencia en estas cosas, porque ya se sabe que cuando un ejército está un poco desanimado y cuando después de una campaña, por ejemplo, de cinco años en Siberia, los ejércitos quieren volver a Pekín, basta con inventar el ajedrez. Entonces el ejército se siente maravillosamente bien. Hablaremos ahora del ajedrez japonés en el que había unas figuras extrañas. Era muy extraño el ajedrez japonés tal como el chino, porque ya se sabe que para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. En el ajedrez chino estaba el leopardo cruel. Qué curioso eso de calificar a la pieza, por ejemplo, el rey de porquería, la estúpida dama, caballo sobón. Claro. Bueno, en el japonés estaba el carro de incienso, el carro que retrocede estaba. Había una pieza que se llamaba el carro que retrocede. Siempre tenía que mover para atrás. Sí, hasta que llegaba y se caía de la mesa. estaba el príncipe heredero, que a veces se subiría el carro que retrocede, me imagino. Y había ciervos, toros, halcones y águilas. Había piezas en tal cantidad en el ajedrez japonés que era difícil encontrar una casilla vacía para hacer un movimiento. también aparecía el estratego de piedras preciosas que en realidad era el rey. Así le llamaban al rey. Como en los mitos nórdicos es el señor de los anillos, aquí, en el Japón era el estratego de piedras preciosas. Y desde luego estaban los caballos, los peones, las torres, todo eso. Las torres eran los carros desde luego. La torre es un carro porque se supone que es una torre de asalto. Este juego era extraordinariamente popular cuando llegaron los primeros europeos al imperio de Japón. Con el tiempo creció tanto el entusiasmo que en 1768 el propio gobierno hizo construir un edificio para los jugadores que más sobresalían. Y allí vivían, me imagino. Así que por ahí si el edificio era feo no convendría sobresalir. Por ahí era un monobromio medio misio. donde había que... Bueno, pero acá dice que se les pagaba todo así que convenía sobresalir. Y se creó el cargo de jugador profesional de ajedrez que era como un funcionario del Estado. Muy bien, ¿eh? Entre los árabes existía una clasificación respecto a los jugadores, una especie de handicap. Había cinco clases según la habilidad. Cuando un jugador alcanzaba la clasificación de al-ahad, de grandeza, ¿no? debía dar ventajas a su oponente tanto mayores cuanto peor jugara el oponente. Por ejemplo, yo soy tan malo que a mí tenía que darme todas las piezas de ventaja. Sí. El oponente empezaba a jugar sin ninguna pieza. Y aún así yo perdía. Yo he visto a Alejandro en un club, recuérdenme ustedes, lo van a recordar mejor que yo, este gran villarista que andaba por los clubes dando exhibiciones. Navarra. Ese aquí es Navarra. Juan Navarra o Enrique Navarra. Claro, yo he visto a uno de ellos en el club del barrio cuando era chico que al campeón del villar del club le daba menos una carambola todas por hechas pero empezaba él y no lo dejaba tocar la bola nunca. Le ganaba el partido. Bueno, en la paleta se hace eso, no te juegan con una mano atrás, con la mano atada, qué sé yo. Los buenos aquí en la ajedrez serían un caballo o una torre o un visir. El califa Harum al-Rashid, amigo de este programa, a Harum el Ortodoxo, había llegado a la categoría de Al-Ajad y no había quien lo derrotara. Metá por alcahuete, ¿no? Porque como era el califa quedaba fulero ganarlo. Quedarse la suerte. Quedarse la suerte. Sí. Otras curiosidades. Fueron muy populares los juegos de ajedrez viviente. Usar en vez de piezas cristianos. Uy, pobre gente. Claro. La primera partida viviente se jugó en la India, entonces no eran cristianos. A principios del siglo XVI. Y como piezas se utilizaron elefantes, caballos, camellos montados por paradines, también soldados de a pie que hacían el papel de peones y los reyes eran el propio emperador Akbar de la India por un lado y por el otro un rajá invitado por el soberano. Invitar a un rajá es una paradoja, ¿no? Bueno, el emperador Akbar recibía información de la ubicación de los adversarios por un alcahuete, por un ayudante y el que decidía era el rey, el que hacía de rey, ¿no? Era una de las piezas la que decidía. En la ciudad italiana de Marostica se jugó desde el 12 de septiembre en 1564 con carácter anual y durante varios siglos una partida de ajedrez viviente hacían varias movidas por año y después se guían al año siguiente. Hubo también una partida en la que la hija del gobernador llamada Leonora Paricio despertó el amor en el corazón de dos jóvenes uno llamado Rinaldo de Angarano ¿qué tal? y el otro Vieri de Valorana ¿qué tal? Bueno, los dos agarraban las piezas. Los rivales en lugar de agarrarse a cuchilladas como hubiera hecho cualquier persona prefirieron atender una recomendación del papá de Leonora y se le escolasearon al ajedrez. El vencedor fue Angarano que se llevó la mano discúlpenme la rima de la hermosa Leonora Paricio. Mucho mejor hubiera sido dirán ustedes preguntarle a Leonora cuál de los dos le gustaba más pero no entraban las cabezotas de aquellos ajedrecistas esa extravagancia que consiste en consultar a la dama. Se tiene noticias de que ya Enrique I rey de Inglaterra disputó una partida de este tipo ¿de qué tipo? De este contra el soberano francés Luis VI el Gordo casualmente a comienzos del siglo XII de este tipo digo una partida diferida con un movimiento cada tanto era una partida por correo ahora son fáciles porque está el correo electrónico bueno mandas un mensaje y sigue la partida pero entre Inglaterra y Francia tardaban un buen tiempo en llegar parece que había una nave una embarcación solo para este menester cada movimiento un viaje y el mensajero llegaba a la corte extranjera o a la nota del movimiento directamente al rey oponente seis años duró la partida y ganó Luis VI el Gordo Luis VI el Gordo que está relacionado saben ustedes con la llegada a Europa de los naipes él popularizó los naipes porque hizo pintar los primeros naipes de Europa que habían traído caballeros que venían de las cruzadas que habían visto como allá los árabes jugaban a un juego con unos cartones a los que llamaban naipes el rey de Prusia Federico el Grande también fue aficionado al ajedrez digo ya volviendo al ajedrez y abandonando los naipes que eran el pasatiempo de Luis el Gordo lo habían encerrado con una una chica que lo cuidaba se divertía cuando los naipes bueno el rey de Prusia Federico el Grande también fue aficionado al ajedrez y jugaba simultáneas con 4 o 5 giles al mismo tiempo vamos para terminar a ver una lista de famosos escritores artistas políticos que fueron excelentes ajedrecistas casi maestros y nombro a Balzac a Goethe Ibsen Nabokov Edgar Allan Poe Mariano José de Larra Don Miguel de Unamuno Schopenhauer Leibniz Voltaire Rousseau Marx Prokofiev Rimsky Corsakov Eric Satie Ferdinand de Saussure Ramón y Cajal Bismarck Enrique IV de Francia Franklin Iván el Terrible Jorge III de Inglaterra Lenin Lincoln Luis XIII Luis XIV Napoleón Napoleón III Robespierre Fernando el Católico Felipe II de España Alfonso X Santa Teresa de Jesús Martín Lutero Abderramán de Córdoba y el ya citado Harún Alrayer Estos son ajedrecistas notables que no eran de la profesión es decir no eran jugadores profesionales de ajedrez sino que por ahí eran poetas reyes filósofos músicos que jugaban bien bueno eso es todo lo que tenemos que decir a quien dedicar esta charla ajedrecística bueno a Harún Alrayid en primer lugar porque nos ha brindado su presencia a la mil y una noche ni más ni menos aquel que se mezclaba entre el pueblo recuerda usted a Alejandro para ver que opinaban de él sí después le voy a dedicar a algunos a los maestros de ajedrez yo no no entiendo mucho como pueden tener viosos que juegan simultáneas pero con mucha gente realmente yo he jugado yo jugué una vez 22 simultáneas ¿en serio? sí sí ¿y ganó todas? no, perdí todas ah, pero usted daba cursos de ajedrez no, no jugaba a mí me metía en la trampa y yo ni me daba cuenta que no me acordaba ya cuando me iba de uno ¿cómo me voy a acordar? usted dice que le afanaban por ahí algunas piezas claro, me corría en las piezas cuando yo me iba se dieron cuenta que ya no me acordaba claro, que no tenía esa porque me dijeron ¿usted tiene en la cabeza todos los partidos? no voy, miro y juego a lo que me parece ni si le voy a tener acá qué sé yo no, bueno por eso iba a los que pueden tener todo eso y ya que ha dado una lista tan interesante cercanos a mi espíritu Unamuno Korsakoff y Saussure por supuesto y al lobo Fischer y al lobo Fischer era mejor Fischer Tenue rey Esbo al fin Esbo al fin encarnizada reina torre directa y peoladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada también el jugador es prisionero la sentencia es de Omar de otro tablero de negras noches y de blancos días Dios mueve al jugador y este la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías este es este es Borges en uno de los dos sonetos que se llaman ajedrez y ahora nos hemos preguntado con qué podemos ilustrar este este recorrido por el ajedrez ¿qué se le ocurrió Alejandro? no se me ocurrió nada y fuimos a la discoteca y le preguntamos al discotecario ¿qué tenemos allí? ¿el discotecario qué nos dijo? bueno tal vez claro y se mire como una de las piezas más interesantes es el caballo es como es salteado como tantos de nosotros vamos a dedicarle esta canción que se llama Caballito del Campo en la versión de Juanjo Dominguez Caballito del Campo inmediatamente cuando uno oye Caballito del Campo ¿en qué piensa? en una barrera en un ajedrez en un ajedrez en Betosar Gligorik en en Bobby Fischer en Karof en Petrosian Petrosian sí entonces evidentemente Caballito del Campo es una canción inventada por un ajedrecista ¿no es de Gardel esto y le pera? efectivamente lo dicho dos genios del ajedrez lo escucharemos en la versión de Juanjo Dominguez adelante de Juanjo Dominguez de Juanjo Dominguez de Juanjo Dominguez Gracias por ver el video.